Ay, me da vergüenza. Bueno, un, dos, y tres. ¡Holi! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? ¡Dios! En este video, como ven, en el título del video, voy a hacer un video. Voy a hacer un video reaccionando a mis fotos escolares, tipo desde que tengo 5 años hasta que tuve 12 o 13 más o menos. Son, tipo, todas las fotos que te sacan en el colegio. No sé si ustedes en sus colegios sacaban fotos, pero en el mío todos los años tenías que pagar y te sacaban una foto. Lo gracioso en este video es mi cara, tipo, es mi evolución fehacia. ¡Dia! Bueno, entonces vamos a comenzar. El primero que tengo es de cuando iba, tipo, los tengo en orden, o sea, les saqué fotos todos los años. El primero que tengo es de 2008, es de Salita D5. ¡Era muy lindo! Literal, tipo, creo que esta es la foto más linda. Les voy a mostrar solo mi parte, porque las de mis compañeros, no. Esta es la más linda que van a ver, o sea, que con esto se tienen que quedar, porque el otro es un asco. Ay, era muy tierna, era muy linda, tipo, a mí me gusta, no sé. Ahora es cuando empieza la etapa fea, bueno, tipo, si ahora piensan que soy fea, imagínate antes que era muy fea. Esto es de primero B, tipo, iba a primero B, aguante el B, arre. Dios, o sea, yo siempre tenía un problema cuando era el tema de las fotos, porque vos en las fotos que te vestís bien, te haces peinados, no sé, es tipo, es tu mejor día, digamos. En este día, creo, o sea, yo supongo, porque estaba re fea mal, yo supongo que me olvidé que se sacaba la foto, o no sé qué mierda pasó, pero literalmente estaba horrible. Encima tenía alta ventanita, porque no tenía dientes, o sea, me faltaban los dos dientes adelante. Está mal, pero no tan mal. Ay, no, estoy re fea, tipo, se ve más fea en la cámara que acá. Dios, menos parecemos, arre que soy yo, pero... Sigamos por esto, esto ya es segundo grado, lo voy a ver ahora porque no lo vi, tipo, no vi las fotos, voy a verlo ahora. Ay, no. Ay, no, 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 no. Qué vergüenza mostrar esto, bueno, yo como les dije tenía un problema en el día de las fotos, era como que... Yo era fea todos los días, pero el día de la foto era triple fea, literal. Este día me salió un orzuelo, o sea, ¿a quién le salió un orzuelo justo el día de la foto? Solo a mí. Estaba, tipo, peinada, no sé, parecía la chilindrina, porque tenía una colita acá y otra acá, boludo. Dios, y otra vez tenía una polera, no sé, todas las fotos la tocaban en el invierno, no sé. Ay, Dios, encima no tenía dientes. Bueno, todo mal esta foto. Me avergüenza, perdón. Ay, no, boludo, encima tengo un ojo más chiquito que el otro. Sigamos con este, que tengo dos firmas, dos firmas. Ah, no, tres. Este ya sería de tercer grado. Para que firmen mis compañeros. Ah, encima ni que me ponían algo lindo, me pusieron el nombre de ellas, nada más. Bueno, esta, o sea, está mal, pero no tan mal, no me da tanta vergüenza como la anterior. Otra vez tenía polera, boludo, alta obsesión con la polera. Y, bueno, estaba re despeinada, como que no me arreglaba, digamos, no sé. No está mal. Tipo, está mal, pero no tan mal. Entonces sonríe... Ah, es que te decían que sonríes. Bueno, no sé, tipo, estaba re despeinada, o sea, peinad un poco, el fotógrafo podía ayudar. Encima los fondos que ponían eran nefastos, era un pedazo de cartulina atrás y re trucho. Y esto es cuarto grado. Ok. Ay, no. No, 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 no. Ay, qué fea. Ay, qué horror. Yo no soy esta. Ay, qué fea. No, acá cambiamos de peinado. Me hice una trenza. Tenía polera de nuevo. Ay, Dios, qué fea. No, esto sí que me da vergüenza mostrarlo. Como que... Tengo todos los dientes, todo, pero como que estaba re fea. Ay, qué fea, boludo. Tipo, tenía una polera y arriba otra remera. O sea, tanto frío iba a tener. No, encima nefasta lo que te hiciste en el pelo capilar. Horrible. Horrible. ¿Viste de qué mierda es? Ahora, quinto grado. Ok. La firma de mis compañeros. Bueno, me firmaron los nombres. Acá hay alguien que puso. Gracias por siempre estar con corazón. Te amo, hermanita. Ay, qué feo. Yo me acuerdo de este día. Este día fue muy triste. O sea, no triste. Pero como que fue re feo. Porque, tipo, yo tenía brackets. En un momento usé. Y en esta foto, tipo, tenía brackets, obviamente, porque los usaba. Qué año es esto? Quinto grado. O sea, tenía, no sé, diez años. Qué sé yo cuántos años tenía. Diez años capaz. Y nada, tipo, me acuerdo que estaba en la foto. Tipo, estaba por sacarme la foto y sonrío. Porque siempre te decían sonreír. Sonrío. Y el fotógrafo me dice, ah, tenés brackets. Y yo le digo, sí. Y me dice, a ver, no sonrías entonces. Y yo, tipo, alto heel. Pero, nada. Después terminé sonriendo. Pero, tipo, la sonrisa reforzada. No sé, tipo, miren. Feísimo. Es como que estaba, tipo, sonriendo forzadamente. O sea, como que no estaba feliz. Y no, que iba a estar feliz después del heel de mierda que me dijo eso. Y otra vez estaba re despeinada. O sea, nadie me decía, peinate, boludo. Siguiente. Cada vez se acerca lo peor. Esto es sexto grado. Ay, no. Era muy feo. Uh, toda la firma, guacho. Que nunca me quisieron tanto. A ver, vamos a leer esta cocción. Ay, dice Justin Bieber en un costadito. Porque yo era Bieber, no sé si se acuerdan. Te quiero mucho, sos única. Bueno, ¿qué decirte? Arre. Dice, ver más, jaja. Después dice, sos muy importante, ¿sabes? Con B corta. Que te quiero una banda, con B corta. Sos mía, what the fuck, re tóxica. Te quiero, eres muy dis... Dichistosa. Ja, ja, ja. Yo chistosa. A ver. Bueno, vamos a ver la foto, ¿no? Porque... Ay, cierto, qué fea. No. Ay, qué fea. Ay, qué fea. No, no, no. Ya lo tenía polira. Pero yo me acuerdo que me hacía el peinado, tipo, todo para un costado. Todos pasamos por esa época que nos poníamos el pelo por un costado. Ay, qué horror. Yo quiero que, por favor, después de esto, me vean más linda. Porque esto es un horror. Y por último, el último año. Me reescribieron, guacho. Y después Ricky no nos hablamos nunca más con... Ay. No, esta es la peor foto, creo. Pero bueno, vamos a leer lo que me pusieron. Eres una buena amiga para todos. Y eres muy graciosa. Ay, ¿vieron? Yo soy re graciosa. Gracias por ser como sos. A pesar de la pelea por Justin. What? O sea, ¿me peleaba con gente por Justin video? Ah, puede ser. Porque yo decía, es mío, es mío. Y Ricky no es mío. Gracias, Cami, por estar sos divertida. Eh. No. Sos dios de diversión. Sos dios de la diversión. ¿Vieron que yo soy re graciosa? Llegó la hora. Creo que este fue mi peor momento. El del último año de primaria. Ay, qué feo. Después como que evolucioné. Pero, ay, qué feo. Como que todo está mal en esta foto. Mi pelo, el choker, el fondo, mi cara. Eh, todo. Listo. Me da mucha vergüenza. Este fue el video de hoy. Espero que se hayan reído de mis caras. Porque literalmente una más grande que la otra. Pero bueno. Dale like al video. Y suscríbete. Porque no perdés nada. Así que nos vemos en el otro video. No, en el próximo video. Que espero que sea muy pronto. No, en el próximo video. No, en el próximo video.